Música Juglar del Zipa es un nombre Yo estaba con un amigo paseando Y me puse a cantar sobre lo que nos pasaba en el paseo Y mi amigo como que se desesperó un poco Y dijo cállese juglar del rey Pues yo le dije no, pero del rey no, del Zipa Porque el Zipa era el rey de los muiscas acá en la zona de Bogotá Comencé en el 2007, llevaba mucho tiempo haciendo un blog Creo que el blog sufrió mucho cuando llegó a Twitter Porque lo dejé muy descuidado Soy alguien que le gusta opinar mucho Y joder mucho Y criticar mucho Proponer creo que también lo hago A veces me ponen cuidado, a veces no Como a todo el mundo Música Yo soy Miguel Olalla Y actualmente tengo un pequeño emprendimiento gastronómico Que se llama Revelación Y me dedico a cuidar este antejardín que quiero convertir en un bosque también Lo quise llenar de especies nativas Y bueno, normalmente la gente pone árboles muy separados Tiene miedo de que las raíces tumben la casa A mí eso no me importa si llega a suceder en realidad Y busqué especies nativas Me asesoré con alguien que hace reforestación Y dijo que era perfectamente posible Convertir este espacio de 100 metros cuadrados en un bosque Entonces vamos a hacer un bosque Yo espero que crezcan mucho Y que esto se enmonte Y se vuelva un matorral Y se vuelva un restaurante de pájaros Ojalá Y ya con un poco más de optimismo Un hotel de pájaros Soy un historiador que prefirió cocinar Justamente porque creo que a pesar de que hacer historia También es transformar algo Como transformar unas fuentes Y llegar a unas conclusiones Y a unas narraciones Y a unas explicaciones No es tan interesante como tener algo concreto Y además ser vídeo frente a uno Que uno no pueda comer Y que a la gente le vaya a interesar Consumirlo además Que es un reto importante Voy a hacer una sopa mexicana Que se llama pozole Hay tres tipos de pozole Hay pozole rojo, blanco y verde Es como la bandera de México El rojo es el que me parece más sabroso Porque tiene estos dos ingredientes Que son el chile guajillo Y el chile ancho Estos son unos ajíes Unos ajíes secos El sabor importante acá es lo seco También usamos cebolla Cebolla, ajo Esto es muy importante Es carne de cerdo desmechada Lo hice en una olla a presión Y de ahí saqué este caldo Y también voy a usar este maíz Que acá llamamos peto o mute Vamos a comenzar tostando un poquito la cebolla Eso no es algo que suela verse A mí me parece que eso le pone mucha patadita Bueno, ahora estoy dorando los tomates Que son los que no hacen parte De una receta ortodoxa de pozole Pero que para mí Funcionan muy bien Acá voy a echar los ajíes Y encima Cuando ya esté listo Voy a echar el caldo Y el caldo va a hidratar Los ajíes Para que las cosas estén Así de doradas Siempre La sartén Tiene que estar muy caliente Porque esta reacción Solo pasa De 150 grados centígrados En adelante Es para cocinar Para que las cosas queden Como a uno le gustan Si me gusta el ajo dorado Así Con quemado O la arepa quemada O lo que sea Lo que necesito saber es Cuáles son esas condiciones En las que sucede eso Y aplicando ese conocimiento Es que ganamos libertad O sea Podemos ser hackers en la cocina Ahora Los ajíes ya están Más suaves Después Después de un herborcito Los voy a licuar Lo que nos queda acá Es este caldito rojo Que tiene un olor fuerte Fuerte Por los ajíes Bueno Ahí ya quedó listo Vamos a dejar que hierva un rato Mientras tanto Le echaré La carne Y el maíz Lo que nos queda es Esta sopa Fácil Barata Y deliciosa Luis me contó una historia Luis es el mexicano Que me enseñó A hacer el pozole Que Dentro de los mitos Sobre el pozole rojo Está que esto era Una sopa Que hacían los aztecas Con la sangre Los sacrificados Sus dientes Y su propia carne Me parece que esta versión Es mucho mejor Sobre todo Porque esto no se coagula Le estoy echando repollo Que puede ser Lechuga Y esto que le estoy echando acá Es Rábano picado Y esto que le estoy echando a la sangre Y esto que le estoy echando a la sangre Y esto que le estoy echando a la sangre Y esto que le estoy echando a la sangre Y esto que le estoy echando a la sangre Y esto que le estoy echando a la sangre Y esto que le estoy echando a la sangre Y esto que le estoy echando a la sangre Y esto que le estoy echando a la sangre